Viene ahora el jardinero derecho Kyle Tucker Otro temporadón para Tucker, eh 2'91 de promedio, 26 cuadrangulares, 28 remolcadas Calladito, calladito Kyle Tucker ahora, sólido, hacia el jardín derecho A lo profundo Y no, 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 no Díganle que no es la pelota Bueno ¿Qué le voy a decir? No, no Esto fue un paquete completo Ahora recuerdo la frase suya No se vayan, que todavía no se ha terminado Oh, pero yo lo dije ahorita ¿Para dónde van?